Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Un saludo para aquellos seguidores, suscriptores y población en general. A continuación les traigo un nuevo video de carácter informativo acerca de Permetri. Advertencia. El presente video es de carácter informativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de tu médico o especialista. Si te interesa saber para qué se utiliza, cómo se utiliza, en qué personas no debe utilizarse, la forma correcta de utilizarse y los efectos adversos y en quiénes no debe utilizarse, quédate hasta el final del video. Es un agente piretoide. Viene en una presentación crema, loción, shampoo. En cuanto al mecanismo de axio, tiene axio contra parásitos, que son los piojos y la sarda. Por lo tanto, está indicado en el tratamiento de piojos, tanto de la cabeza, pediculis humanis capitis y pediculis humanis corporis, piojos del cuerpo. También está indicado el tratamiento de la sal, que es causada por el parásito Sarcoptes escabel. Asimismo, está indicada en el tratamiento de la ladilla, que está causada por Tyreus pupis. En cuanto a la forma de administración, se recomienda aplicar, en el caso de piojos corporales, desde el cuello hasta los pies, una vez al día y hacer masaje por unos 5 minutos. En el caso de piojos de la cabeza, se recomienda aplicar sobre el cuero cabelludo, haciendo masajes sobre sienes y sobre todo el cuero cabelludo, y dejar por 8 a 15 horas. Después de 8 a 14 horas, se debe enjuagar, realizarse un baño normal. Se debe repetir el tratamiento a los 7 y a los 14 días para una correcta eliminación de piojos, sarna y ladilla. En cuanto a las contraindicaciones, ¿qué personas no deben aplicarse? Está contraindicada en menores de 2 meses de edad, contraindicada en aquellas personas que han tenido antecedentes de convulsiones, ataques, crisis epiléptica, etc. No debe aplicarse sobre heridas, quemaduras, pieles irritadas, ya que pueden aumentar el ardor. No se recomienda su administración durante el embarazo, o al menos se debe evaluar que el beneficio supere el riesgo. En cuanto a las interacciones farmacológicas, no debe administrarse conjuntamente con butóxido de piperonilo, ya que puede potenciar sus efectos adversos. En cuanto a los efectos secundarios, se ha reportado piel roja, comezón a nivel de la piel, ardor, reacciones de alergia e hipersensibilidad. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil esta información. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.